El cierre de registros en el Partido Acción Nacional para los interesados en participar en su proceso interno para designar a candidatos a presidentes municipales y diputados locales. En Río Verde, que es lo que más nos interesa, se registraron al final, en la jornada, cuatro ciudadanos. Cuatro ciudadanos que habían expresado ya anteriormente su interés de participar en este proceso. ¿Quiénes fueron? Bueno, pues vamos a comentarlos de uno por uno. Él es el primero, Guti Castillo, actualmente regidor del Ayuntamiento de Río Verde, comerciante, empresario, miembro de una familia con un apellido, pues digamos que reconocido, conocido por la acción, la actividad de sus hermanos y sus hermanas. Un hombre que ya había sido antes precandidato del PAN a la alcaldía, no es nuevo. Y que, pues hay que decirlo, hay gente que da poco, poco por sus posibilidades para ser candidato y una vez que lo sea, para poder ser presidente municipal. Por lo pronto se ha registrado. En muchas ocasiones estos registros solamente se ocupan pues para asegurar una regiduría. Quizá es lo que se busca por parte de Guti Castillo, pues asegurar su reelección en el Cabildo de Río Verde. No lo sabremos, lo sabremos hasta el 8 o 9 de marzo cuando se presenten las planillas. El otro ciudadano que se ha registrado, que se registró anoche para ser candidato del PAN y del PRI a la presidencia municipal es Carlos Martínez Amador. Es un contador público de profesión, empresario, agricultor. A él lo conocimos a principios del siglo, en el 2000, siendo tesorero del Ayuntamiento de Río Verde durante la administración de Don Fausto Isar Charre. Bueno, era priista, se cambió al Partido Verde, intentó ser candidato también del Partido Verde, no lo logró hace tres años. En el camino se quedó y finalmente fue Marcela Quevedo la candidata. Pues ahora que regresa al PRI como presidente, también se ha registrado como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional. Partido que va a asiglar, por cierto, la aspiración de cualquier ciudadano a la presidencia municipal. El candidato que señalan es más fuerte, y es más fuerte porque está siendo apoyado por los grupos que deciden al interior del PAN, es Ulises Ledesma. Este hombre fue síndico, bueno, integrante del Ayuntamiento de Río Verde durante seis años. Síndico municipal, Ulises Ledesma, abogado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Síndico municipal, se estaba dedicando ya al tema de la abogacía privada. Y bueno, pues ahora encabeza los esfuerzos de un grupo que para nadie es sorpresa, está impulsando Ramón Torres García. Y que, pues se dice, podría ser el candidato más fuerte de los cuatro ciudadanos. Y bueno, el que dijo que no, pero luego que sí, ya no le entendemos, ni le, pues ya casi ni caso le queremos hacer. Es Jaime Anaya, y no porque no represente seriedad, sino que, pues ayer dijo que no, y resulta que siempre sí. Ahí está posando con Verónica Rodríguez, a quien ayer, pues se cansó de tirarle. Pues finalmente, él ya dijo, pues siempre sí. Total, si no alcanzo quizá la candidatura, pues sí, una regiduría, ¿no? Así es que son cuatro entonces los personajes que se han registrado ante el Partido Acción Nacional. Partido que siglará la candidatura en Río Verde. Y que, pues ya los están esperando, ¿eh? En esta contienda, Arnulfo Uriura Román, Leobardo Guerrero y la maestra María de los Ángeles Gómez. ¿Quién será entonces de los cuatro? No lo sabemos. Ayer también se registró Ramón Torres García a la Diputación Local por el décimo primer distrito. Ya sabe usted que el distrito cambió, ya no es el décimo, ahora es el décimo primero, pero podrá hacerlo. Llegó acompañado de la presidenta del PAN, del presidente en funciones del PAN, Quique Daúd, de la presidenta y amiga de nuestra próxima invitada, Sala Rocha, y efectivamente también de un partido que dice que se llama el PRD. Bueno, pues ahí está Ramón Torres que va en, ¿cómo le llaman? Caballo de Hacienda, ¿no? Para la candidatura, para la candidatura de su partido a la Diputación Local del décimo primero distrito.